Hola palabreros, que gusto tenerlos nuevamente en nuestro canal. En esta ocasión le traemos un cuento llamado El Conejo Remigio. ¡Acompáñanos! El Conejo Remigio La señora coneja estaba muy apurada preparándose para ir a la primera reunión de padres y apoderados. Se lavó los dientes, se echó colonia de eucalipto detrás de las orejas, se colgó la cartera al hombro y habló a su hijo. Remigio, voy a llegar un poco tarde. Termina luego tu tarea de plaplepli. El conejito Remigio respondió con cara de bueno. Váyase tranquila mamá y dale saludos de mi parte a la señorita Lora. La señorita Lora era la profesora que cantaba en inglés y enseñaba la hora. Apenas se fue la coneja haciendo sonar sus tacones en el suelo, Remigio sacó su cuaderno y empezó a hacer su tarea de plaplepli. Plaplepli son unos ejercicios de matemáticas que les enseñan a los animales. Parece que son bastante difíciles porque el conejo sacaba la lengua, contaba con los dedos y se le encrespaban las orejas. Estaba borrando por quinta vez unos números cuando escuchó desde la ventana. Remigio, ven a jugar conmigo al quita y combo. Era su amigo el mono cachirulo. Ay, qué problema para el pobre Remigio. A él le molestaba hacer ejercicios de plaplepli y le encantaba jugar al quita y combo. Estaba cerrando su cuaderno para salir cuando escuchó una voz que le hablaba en su oído izquierdo. Si no haces la tarea de plaplepli, es peor para ti. Abrió de nuevo el cuaderno. Remigio escuchó entonces otra voz que le hablaba en el oído derecho. Jugar al quita y combo es mejor que tocar el bombo. Muy decidido cerró de nuevo el cuaderno y se acercó a la ventana, mientras el mono cachirulo le hacía señas para que apurara. Y se fueron a jugar mientras la luna alumbraba detrás de una nube negra. Cachirulo sacaba una hoja de un árbol y Remigio se la quitaba y le daba un combo. Después, el conejo recogía una piedra y el mono se la quitaba y le daba un combo. Qué entretenido era ese juego. Si no haces la tarea de plaplepli, es peor para ti, insistió la voz en su oído izquierdo. Jugar al quita y combo es más entretenido que tocar el bombo, repitió la otra voz en el oído derecho. Remigio se metió un dedo en el oído izquierdo y jugó al quita y combo con tanta felicidad que se reía hasta no dar más. Y así se fueron alejando y alejando. Mientras tanto, en el colegio ya terminaba la reunión de padres y apoderados porque la señorita Lora, que era la profesora, ya había cantado en inglés y dicho la hora. La luna alumbraba detrás de dos nubes negras cuando la señora coneja regresó a su casa y llamó a su hijo, pero nadie le contestó. Muy asustada lo buscó detrás de la cama y arriba del azucarero, debajo de la alfombra y dentro del florero, pero no lo encontró. Entonces salió taconeando al bosque, lo buscó entre matorrales y arriba de las flores, debajo de un sombrero y detrás de los melones, pero no lo encontró. La luna alumbraba detrás de tres nubes negras cuando escuchó ¡Manumua! ¿Remigio? gritó la coneja pálida. ¡Mamá! respondió el conejo saltando de arriba de un árbol con el mono agarrado a sus orejas. La señora coneja no se murió de la impresión porque las conejas tienen el corazón muy fuerte, pero le llegaron a tiritar los dientes al sentir que algo le caía encima. ¡Teníamos susto mamá! decía Remigio llorando. ¡Teníamos susto tía! decía el mono llorando más todavía. La señora coneja no dijo nada, pero apretó la boca. Cuando las conejas aprietan la boca es que están enojadas y también porque les duele la cabeza. No se sabe si la señora coneja castigó a su hijo, pero lo que sí se sabe es que el conejo se tuvo que quedar haciendo su tarea de plapleplí hasta las 12 de la noche, porque si no la terminaba luego, la señorita Lora, que era su profesora, no le cantaría en inglés ni le diría la hora. Esta hermosa camiseta la diseñó Luis Alberto Guamán, de 8 años desde Perú. Muchas gracias por este bello diseño. Si te ha gustado este cuento, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos también para que ellos lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas los cuentos de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.